Comandante, ¿qué es cierto también que intentaron atracar a un agente de la MED y él hirió a unos de ellos? Sí, ciertamente un jovencito intentó asaltar a un agente de la MED y este reperió la agresión y hizo un disparo que lo impactó en un pie. Este jovencito, eso ocurrió detrás de la Basílica, este jovencito ya fue puesto a disposición de la justicia. Es un menor de 16 años, fue puesto a disposición de la justicia ante el Tribunal Correspondiente. ¿Eres que eran dos de ellos, cierto esto? Sí, eran dos conjuntamente con un tal Chinola del sector del Cerro, que por esta vía ya tenemos identificados a sus familiares y su vivienda donde él vivía. Y por este medio le pedimos a sus familiares que hablamos con ellos, hemos ido varias veces, hemos hecho varios descensos, ellos han quedado de entregarlos y aún no lo han entregado. Entonces, le pedimos que para que ocurra otro evento de esta MED y tú, que lo mejor sea que lo entreguen por la vía que ellos entiendan del lugar. Ya que esta persona anda armado, es peligroso y tenemos conocimiento del tipo de persona que es. Y como estamos preparados para enfrentarlo en el terreno que él entienda, le pedimos a los familiares que lo entreguen para de esa forma, para guardar la paz en la ciudadanía. Gracias a ustedes.